Juventud Elim San Salvador desarrolló su servicio mensual correspondiente a septiembre con la participación especial desde España del cantautor Marcos Vidal. En su visita a Elim, a más de 20 años de participar en los eventos de la misión, comentó su emoción de volver a nuestra congregación. Sí, estábamos tratando de averiguar cuántos años hace, y son más de 20, yo creo. Estuve aquí en dos ocasiones, pero siempre era en eventos. Primera vez ahora aquí con la congregación y con el grupo de jóvenes. Y de hecho, Elim es una iglesia que siempre aparece como referente en libros, es motivo de estudio, fenómeno social a nivel mundial. Entonces, bueno, el hecho... Estaba comentando al pastor que en ocasiones le digo a la gente con la que estoy hablando que yo conozco a la iglesia Elim y me dicen, no, seguramente no. Como que no lo creen. Pero para mí es un privilegio, un honor poder estar aquí y poder conocer al pastor Mario Vega y a la congregación. Es algo verdaderamente que marca, porque es una iglesia muy relevante. Para este evento especial, el tema central fue juventud y rebeldía, también a cargo de Marcos Vidal. En su participación habló del enfoque que la juventud debe tener para transformar la rebeldía en pro del evangelio. Básicamente, la rebeldía es algo que va con el joven, pero yo creo que tiene mucho que ver con el enfoque que el joven tenga. Y que en la medida que miramos a Jesucristo, en la medida que ponemos nuestros ojos en el Señor, eso se transforma totalmente. Y esa rebeldía es reconducida en una fuerza importante. Y al final la iglesia necesita esa fuerza de los jóvenes, no revelada, sino enfocada en el Señor Jesucristo. Para el equipo pastoral de Juventud del INM, la visita de Marcos Vidal marca un paso más en el desarrollo de las actividades anuales en San Salvador. La elección del tema y del invitado es parte del proceso que realizan para abordar las problemáticas de la juventud. Y esas temáticas lo que vemos nosotros es que se acoplen a la necesidad de la juventud actual y que sea de importante edificación para sus vidas. Así que de esa manera nosotros hacemos la agenda del año y nos permite ya estar preparados prácticamente durante todo el año para que los jóvenes puedan ser bendecidos. Sí, definitivamente vamos a tener otra actividad especial para fin de año y específicamente el último viernes de noviembre. Venimos con nuestra última vigilia de jóvenes en el año y creemos que va a ser de mucha bendición. Los cultos van a estar mes a mes, van a ser también de bendición, pero en la vigilia como que de alguna manera los jóvenes están más atentos, más a la expectativa de querer estar ahí y recibir de Dios. Así que desde ya prepárense porque vienen sorpresas. La magnitud de la actividad fue tal que contó con la participación de algunas filiales Selim del interior del país e incluso la visita de grupos de jóvenes de otras congregaciones. Con imágenes de David Navarro para CCR TV Multimedia, un reporte de Ricardo Hércules. Gracias por ver el video.